¡Hola! ¿Cómo estás? Hace mucho que no subí a vídeo, pero ya estamos de vuelta súper bien estudiando, porque este examen no se va a hacer solo, ¿ok? Entonces, vamos a estudiar esta pregunta, ¿cuál de los siguientes compuestos es un ácido carboxílico? Entonces, vamos a ir analizando un poco el contexto. Aquí vamos a ocupar el tema de los grupos funcionales, entonces, bueno, vamos a empezar a estudiar. Primero vamos a ver la estructura de un alcohol, ¿ok? Este va así. El grupo funcional se representa de esta manera, ¿no? 1H. Y la fórmula general es la siguiente. Así. ¿Ok? Entonces, vamos a buscar si en la respuesta, bueno, en alguna de las respuestas hay un alcohol y no. Bueno, miren, la que si acaso puede ser, pero no es, es la pregunta por esto, pero no. Ahorita vamos a analizar por qué no. Y ya, es todo. Porque aparte, la letra C, o sea, esa ni al caso, esa la quitamos. Y ya. ¿Qué más? Bueno, continuemos, continuemos, continuemos con esta travesía. Luego, el aldeído, este grupo funcional, lo vamos a escribir así. Un guioncito, un guioncito, carbono, doble enlace, oxígeno, un enlace y el hidrógeno. ¿Ok? Y ya, ahí se cierra. Entonces, aquí vemos que haya carbono, hidrógeno y oxígeno. Debe estar forzosamente así, ¿ok? Aquí tenemos un carbono, oxígeno, carbono, hidrógeno. Sí hay carbono, hidrógeno y oxígeno, pero están revueltos. Entonces, esa tampoco es. El verde es un aldeído, ¿ok? Entonces, no, no es y no está. Luego, la otra es una amina. ¿Ok? Este grupo funcional se representa así, nitrógeno y dos moléculas de hidrógeno. Ahora, su fórmula general es de esta manera, nitrógeno y dos moléculas de hidrógeno. Ok, aquí sí podemos ver esta amina. Termina, termina en NH2 y aquí vemos esta terminación. ¿De acuerdo? Y la R, prácticamente la R viene siendo esto. ¿Ok? Esto que señala en un circulito es la R. Y listo. Pero aquí nos está pidiendo un ácido carboxílico, no un grupo amino. Bueno, entonces, la respuesta no es esta. Ahora, nos vamos a ir con las amidas, con D. La otra fue amina, con N. La amida, ¿qué va a ser la amida? Ok, este grupo funcional se representa así, carbono, oxígeno, nitrógeno y dos moléculas de hidrógeno. Ok, esta es una amida. Y su fórmula general es una R y el grupo funcional que es carbono, oxígeno, nitrógeno y dos moléculas de hidrógeno. Y aquí no está, porque aparte, pues no, no está. Y ya. Entonces, ahora nos toca ver un éster. ¿Ok? Apréndanse bien esto porque en el examen sí viene. Por lo menos les van a preguntar algo de un grupo funcional. Entonces, ahora venimos al éster. El éster... Ay, que el verde no... el amarillo no pinta bien, ¿verdad? Vamos a poner este en naranja a ver qué onda. Ok, el éster. Este grupo funcional se representa de esta manera. Y aquí... Aquí tiene un doble enlace. Y es un oxígeno. Y su fórmula general es así. R, C, O, O. Y cerramos, ¿ok? Esto quiere decir que... Miren, aquí lo tenemos. ¿Ya vieron? Ese es un éster. Y la R... Tiene que ser... No, ¿saben qué? Esto es más una cetona. ¿Por qué? ¿Saben? Sí, porque miren. Aquí es un no completo. Y debería, por lo menos, estar separado el oxígeno y luego así. ¿Ya vieron? Y no, no lo está. Y la cetona justamente se representa así. Un guioncito, carbono, doble enlace y el oxígeno. Y lo tenemos acá. ¿Ok? El carbono, el doble enlace y el oxígeno. Entonces... Bueno, pero creo que ya los revolví, ¿verdad? Continuemos. Bueno, no tenemos éster. ¿Ok? Este es el éster y se representa de esta manera. Carbono y oxígeno, oxígeno y así. ¿Ok? Entonces tampoco tenemos un éster. Ahora, bien. Continuemos. Vamos a estudiar un éter. ¿Ok? El éter lo representamos de esta manera. Este es el más facilito, así súper bonito. Se escribe así. Y su fórmula general es así. Y no, no tenemos éter. Amina sí tenemos, ya dijimos, ¿verdad? Luego, ahora sí, vamos a estudiar a la acetona. La señora acetona... Es sencilla también. Su grupo funcional se escribe así. Carbono. Es muy, muy parecido al éster. ¿Ok? Tiene carbono, doble enlace y... Listo. Y oxígeno, ¿no? Entonces, su... Su fórmula general es así. Y listo. Y aquí la podemos ver. ¿Ok? Esto es una R. Esto es otra R. Y pues listo. Es todo al respecto. Aquí tenemos el carbono, el doble enlace y el oxígeno, que es lo que hace ratito les estaba explicando. Pero aquí no nos pregunto sobre la acetona. Nos pregunto sobre el ácido carboxílico. Y... Bien, ahora sí, vamos a estudiar el ácido carboxílico. Bueno, ya por default sabemos que es la letra A. Pero pues vamos a terminar de estudiar esto para ver por qué es la letra A. Y también esto es súper sencillo. Es muy sencillo. Les digo que ahorita no les quiero explicar como cosas universitarias porque no va a venir en el examen y la verdad no tiene caso que se saturen con cosas que no. O sea, que no. A mí me pasó eso y por eso reprobé el primer examen que hice. Bueno, realmente no me fue tan mal. Pero... No, no estudié lo que tenía que estudiar por andarme concentrando en otras cosas. Aparte que mi curso era bien horrible. Pero bueno, esa es otra historia. Ahora sí, vamos con el ácido carboxílico. Fue mi breviario cultural. Ok. Este grupo funcional se escribe de esta forma. Disculpenme todo el escándalo de aquí de mi casa. Luego tenemos esto. Así se escribe el ácido carboxílico. Y la fórmula general es así. Y listo. Esta es nuestra fórmula general. Entonces, si te das cuenta, tenemos doble enlace, que está acá nuestro doble enlace. Luego tenemos nuestro carbono y nuestro grupo OH pegado al carbono. Ok. La R es esta. Esta es la R. Y listo. Entonces, nuestra respuesta correcta efectivamente es la letra A. Bueno, ya ven que la R es como un prefijo. Y luego tenemos el grupo funcional. Supongamos que el grupo funcional es 2X. Y luego tenemos aquí otra R. Esto quiere, con una comita, esto quiere decir que va a haber algo más. Por ejemplo, aquí con lo de la acetona, tenemos una R, que es el prefijo. O sea, que va antes de E. Y luego tenemos un sufijo, que sería lo que va después de la acetona. Y es una R con una comilla. Y listo. Sería todo.